Una procesión de caras alargadas, desfilan su montón de nadas en la picadora de carne, tentando la crisis. Por cantidad. Las comunicaciones a veces son complicadas, en bórteris, más que nada, porque charlamos con mucha gente, vamos y venimos, querido, ¿cómo estás? De vuelta. En línea de comunicación tenemos por ahí rápidamente, ¿quién las tiene? 4-53-39-91, podés llamar, o si no, el Twitter, arroba PocaVidaRoc, al Face, PocaVida, y si no, el mail, ¿cómo era Juan Pablo? Que no me lo acuerdo. Ni me acuerdo, yo tampoco, no me acuerdo más nada, porque tenemos del otro lado... ¿A quién? A otro hombre, bórteris, a nivel nacional, una bestia mediterránea. Alguien más de la familia. Alguien más de la familia. Colega. Campeón, ha llevado el basque nacional a lo más alto. Apa. Su nombre ha sonado en NBA, juega de todos lados, es un campeonato, además es rockero. Está del otro lado, Fabricio Oberto, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Todo bien, gente? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y? Mucho, recién no los escuchaba, estábamos justo con el ensayo de la banda y por eso no los escuchaba al teléfono, así que discúlpen. ¿Estabas con Aníbal? Exactamente. ¿Cómo estás, Fabricio? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, escuchándote porque, bueno, corriendo todos podríamos escucharte. Usted es un hombre que sabe de música, que sabe de rock, que también es fanático de la radio. Se trata, se trata de aprender de todo y, bueno, de a poquito. ¿Estás ensayando en este momento? Exactamente, sí, sí. Recién entramos, tomamos un break ahora y llegamos un ratito más y ya después a descansar. ¿Te molestamos? No, no, para nada. Sí, además, bueno, conté con un amigo en común, Carlitos Rivarola, que justo me estaba diciendo, le digo, mirá, voy a estar ensayando en este momento, si le tengo el teléfono o todo, pero por ahí uno se copa y no ve el teléfono. Contale a la gente de Bahía, que es muy de básquet, que tenés tu banda, contá un poco lo que es Aníbal. Bueno, una banda, como lo dice el nombre, bastante despareja, ya sea, por altura y por estilos musicales que tenemos entre todos. y, bueno, están pensando en hacer algún hueco o algo en el escenario para quedarnos más o menos todos iguales, pero, bueno, bastante difícil. ¿Vos complicás a todos? Sí, un poco. Pero, bueno, hacemos un poco de una función, estamos siempre probando cosas nuevas, ya sea desde efectos, cosas digitales, vamos a lo viejo, bueno, nos gusta experimentar mucho, así que estamos contentos, otra nueva fase de la banda. ¿Tocás la viola? Tocamos. Tocamos, intentamos. Sí, sí, sí. Y contá a la gente que viola tenés, cómo es tu equipo, cuál es el sonido que buscás, que encontrás. Y soy muy fan de lo que hace Jack White, salvando las diferencias y los años luz que hay entre lo que puedo llegar a aparecer. Pero, bueno, sonido, uso una e-sub guitar como tiene él, una deluxe 2, él usa la deluxe 3 y, bueno, Fender, tengo bastante, así tengo un par de violas Fender también, siempre más por el lado del grunge, todo lo que es mi aporte al grupo. Después hay otros chicos que son más de los 80, otros más de los 90, y bueno, depende cada uno del estilo, por eso es el nombre de la banda. ¿Qué loco que desde el básquet, porque casi siempre, viste, hay muy pocos rockeros en el deporte? Sí, creo que hay muchos más de los, pero por ahí están más ocultos, hay que buscarlos, es un poquito más under, creo que hay muchos. ¿Hay muchos de esos, vos? Yo de conocido, a medida que hemos tocado con la banda, todos aparecen amigos del básquet conocidos, dicen, che, así que tocamos, yo también toco, así que bueno, de a poquito, creo que Pepe en algún momento tocó, hizo algo. ¿Pepe Sánchez? Sí, Pepe Sánchez, Walter Germán, tocamos un poco el piano. Ah, las pelotas, las cosas que estamos sabiendo en Bahía Blanca, que no sabemos, la capital del básquet. ¿Cuántos secretos tenemos? Yo tengo una zapada en la memoria, con Pepe tocando los bongos y... No, no, para vos, no, para vos, no, para vos, no, para mí fue a Pepe, ¿no? Pero, ¿qué temas estaban todos? Los destruíamos realmente, pero fue una noche que estábamos aburridos en una concentración y no sé cómo callan los instrumentos y bueno, terminamos tardando un rato. Para, 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 destruíamos temas. Federico Camerich es un gran chamamesero que con la junta lo hemos, le hemos presentado a un par de bandas como Nirvana, U2, que son metal y que... Lo empezaron a meter en la miércoles del rock, ¿viste? Acá acabás tirado un titular terrible, lo del bongó. Primera plana. Sí. Es terrible. Y de estos dos... Hay que ver si Pepe lo reconoce ahora. Vamos a ver si Pepe lo reconoce, capaz que seguramente que sí, te llevas muy bien con todos y sos el rockero de la generación dorada. No, sí, sí, todo bien. Y Chapo en un momento estuvo a saxo, así que... Ah, bueno, seguimos desvelando misterio. Dice, bueno, pero ahora no toca más. Yo tengo, cuando jugábamos en Vitoria, tengo en la memoria, creo que una de las pocas veces que tocó, me tocó el feliz cumpleaños por teléfono con el saxo, así que eso es... Y tenés comunicación... Lindo regalo. Las cosas que está contando Fabricio, Berto. Las verdades. Igual son cosas lindas, está bueno enterarse de esto. Pero por su musical, el bongó de Pepe Sancho. El feliz cumpleaños con el saxo. El Chapo. ¿Qué más? Contále a alguien de la generación dorada que tocaba. ¿Quién toca la acordeona piano en la generación dorada? Ya me voy a acordar, pero hay... Por eso te decía que hay músicos. Después, bueno, los que no son músicos no son músicos, de verdad. Y vos estando... Yo no me considero músico, eh. Ya sé, está acá, está, te gusta, te gusta. Mirá, estás ensayando, que la gente sepa que estás ensayando en este momento. Eso es importantísimo para saber. Y que a veces la información no llega siempre a todos lados, ¿viste? Vos estás en Bestia Mediterránea con una bestia amiga, que es José Palazzo, que es un chico que no tiene... No está bien. No, no. Y está con Roberto. La combinación es perfecta. Perfecta. Tenemos una química. Sí, se siente, se siente al aire. ¿Cómo es hacer radio? También tenés el bicho de la radio. No solo de radio. Siempre ha sido un poco el... Para fundar, no sé, hobby, vamos a ponerle algo que me gusta muchísimo. Y hoy poder hacerlo mucho más profesional. Poder hacerlo realmente como... Estar en Vorterix y después tener un stream, que ahí comenzó un poco todo, ¿no? Cuando me reclutaron de hacer un stream que se llama De Todo Menos Básquet. Y bueno, con la página todos los domingos sigue saliendo... ¿Los domingos? ¿De dónde salí? ¿De tu casa? De mi casa. Ahí arranco. Bueno, bastante nerd por ahí con esas cosas. Pero aprendí a... Uno aprende, ¿viste? La parte técnica y, bueno... Sin duda que le juego mucho trabajo al productor y a todo, porque ahí hago todo yo. ¿Hola? Sí, hola. Ahí se cortó. Estaba viendo acá, estaba viendo acá, que tu debut como músico fue con Ilya Kuliaki, ¿verdad? Sí, sí, sí. Unos grandes, grandes amigos. La verdad, para que yo suba ahí, tienen que ser muy amigos. Y fue un músico tremendo. Tremendo. Porque, incluso te digo, si yo me di cuenta que cierré alguna nota, ellos lo arreglaron. En ese momento. Así que son tremendos. Y disfrutás. Y disfrutás y tenés muchos contactos, muchos viajes. Y te has codiado con músicos. ¿Has tocado en Estados Unidos? No, iba a algún par de zapadas con amigos. No sé, pero en barrio tocamos bien la viola. Y teníamos un par de amigos en común. Y había, no sé, los martes, nos juntábamos con zapadas. Y ahí aprendí un poco lo que es, a lo mejor... ¿Estás con mucho de la zapada? Sí, bueno, uno va ahí, miente un poco. Es humilde, debes tocar bien. Yo no te escuché, debes tocar bien. No, no, yo soy rítmica, no estoy en un solo. Un malton show. Y como tengo unos amigos que dicen, yo no soy de fogón. Tengo unos amigos que dicen, yo no soy de fogón. Tocamos los temas. Pero bueno, ya comenzamos a tener los temas propios y escribir y eso siempre fue. ¿Quién compone? Bueno, componemos un poco con la banda. Letras de los temas que estamos ahora, las he escrito y modificado un poco todas yo. Así que siempre he escrito, por eso te decía. ¿Han grabado algo? Ahora estamos encontrando, creo que el rumbo final de la banda. Hemos estado probando... Bien, ¿encontraron el sonido, el momento? Creo, creo que sí. Creo. Creo que es un vieja clave, escucho, así que estamos contentos. Están contentos. Una pregunta que todos queremos saber, además. ¿Qué música escuchás a nivel nacional? Porque me nombrás siempre bandas de afuera, te he escuchado en radio, sabés mucho de música. A nivel nacional, Oberto llega a la casa, ¿quién es? Escucho de todo. Lo que pueda, no sé. Fito, los piojos de Ciro, las pelotas, los redondos, Sky, creo que hay unos músicos, bueno, Charlie también. Todo lo que puedo ver, son gente que son pro y tener la oportunidad de compartir o descarnos en un backstage, charlando o saber una anécdota que me digan, yo te voy a jugar en tal lado, es un honor tremendo de poder conocer y intercambiar. Por ahí terminamos yo preguntándole de música y ellos me preguntan de básquet, ¿no? Pero bueno, el cruce en el cruce siempre es positivo. ¿Y el básquet? ¿Y el básquet dónde lo tenés ahora? No, siempre, bueno, ahora tuve la suerte de poder estar con las finales y, bueno, tratar de ayudar un poco a lo que es el básquet de la Confederación Argentina, un poco con relaciones, entonces, de relaciones internacionales. También estar siempre pegado, siento que voy a estar cerca del básquet, más allá de lo que puedo hacer con la música y con la radio. Cuando hago televisión siempre estoy pegado y tratando de que el camino siempre se junte para el lado del básquet. También estuviste en TV Sport, le contamos a la gente, le informamos. Pero el básquet, ¿cómo lo ves en este momento, después de la generación dorada que tantas alegrías nos dio? ¿Cómo ves el momento del básquet en nuestra nación? Sí, es un momento que pasó una transición y creo que, bueno, esto que Juan de Ibauleta había sido drasteado y que, bueno, ahora va a haber un campus en Estados Unidos que hay creo que 6 o 7 jugadores argentinos que van a ir, proyectos, y esas son las cosas que todos tenemos que volcar, de cierta manera la experiencia o lo que nos ha pasado, nos ha tocado vivir. Es muy difícil así de comparar o decir qué va a pasar o va a haber otra generación como esta. Pero, ¿cómo metían ustedes? Hicieron historia, vos lo sabés. Y nos tocó estas cosas que parecen que éramos todos cortados un poco con la misma tijera, con los mismos objetivos, con las mismas ganas de trabajar. Y eso suma mucho en el equipo, nos hemos llegado siempre muy bien. Y hoy, después de muchos años, cuando nos encontramos parece que ayer terminamos de jugar juntos. Qué lindo, qué lindo. Y siempre se notó unido. Te tenemos que hacer una pregunta, ¿no? Te queremos robar más tiempo. Acá en Bahía Blanca hay un run-run entre pasillos. Vos sos amigo del Manu Ginóbili. Lo conozco un poco. ¿No sos amigo? Sí. Dicen que es pijotero. Si está escuchando, alguien está escuchando, por favor mándenle salud a toda la familia. Es un poco sencillo. 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 En Bahía del Norte, en la zona. Porque bueno, yo soy de la zona del barrio Pacífico, donde estaba Richotti, Subbiel, el surdo de Batista. Que nosotros llegamos muy poco. El Pacífico llegó poco. Pero bueno, llegamos a una final con Atena o semifinal con Atena, terrible. Ustedes los cordobeses son terribles. De milanesio, todos los mataban siempre. Pero acá hay un run run, Fabricio. Y ya después te dejo tranquilo, seguir ensayando. ¿Qué es Manu Ginóbili es pijotero? Yo personalmente, conociéndolo, no creo ni cerca de eso. ¿Usted lo dice que no? Sí, no, yo lo digo y lo afirmo. Perfecto, perfecto. Porque me decían, decíle, decíle, preguntale a Fabricio del Manu Ginóbili. El Pepe Sánchez más suelto, decían que no sé qué. Cosas que pasan en el baque, cosas de amigos. No te quiero meter en un quilombo. No, no, porque todas las personas y todos tenemos la... A veces es difícil conocer y cuando uno comparte realmente puede hablar. Claro, claro. Pero a las personas yo no puedo opinar de decirle a vos, ah, no, vos sos tal cosa. Claro, por supuesto. Era porque me rompí, ¿sabes cómo me hincharon? Cuando sabían que íbamos a una nota con vos. Me llegaron mensajes, el mail, todo, todo. Es verdad esto, es verdad aquello. Es como un mito urbano que hay, digamos. Es como la llorona. La envidia, la envidia de la gente. La envidia de la gente. Pero bueno, Fabricio, te dejamos tranquilo. Agradecemos tu amabilidad. Sabemos que sos un tipo peola, un tipo terrenal, que es accesible. Hay veces que hay ídolos que no los podés tocar. Por ejemplo, en bandas locales que hay acá en Bahía Blanca. Y sacarle una nota telefónica es terrible, por ejemplo. Y vos con esa amabilidad es tenerte a tierra y agradecer todo lo que hiciste por el básquet. Lo llevaste a lo más alto y sos un orgullo para nuestra Argentina, de verdad te digo, porque yo soy fanático del básquet y todo lo que hiciste. Además, te gusta la radio como a mí y te gusta el rock. O sea, la verdad que agradecemos. Muchísimas gracias, un placer hablar a estas horas y poder atender lo que han escuchado. Que bueno, está todo dado para que hablemos. Un saludo para toda la gente de ahí, de la capital del básquet. Cuídense. Dale, dale, muchísimas gracias. Estuvimos a Fabricio Berto, che. Estuvimos a Fabricio Berto charlando. Le preguntamos las cosas que la gente quería saber. Lo que el pueblo quería saber fue respondido. Un tipo piola, loco. Un tipo muy piola. Humilde, además. ¿Sabés? ¿Sabés lo que es? Un tipo que estuvo, tiene un anillo de la NBA, anduvo por todo el mundo. Y un tipo que no... Bueno, Europa también, ¿no? De todos lados jugó. Bueno, tenemos música. Vamos a una pausa, chiquitos. ¿Qué tenemos? Música, 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 música. Ah, suena así.